Autoridades informaron que volverán a circular los billetes de un quetzal. Como parte de la celebración del centenario de la adopción de la unidad monetaria del quetzal, el presidente del Van Guad anunció el regreso de los billetes de valor de un quetzal, elaborados con material de sustrato de algodón. A esta noticia se le suma el proyecto de lanzamiento de 10 mil monedas conmemorativas de un quetzal, hechas de plata. Hasta el momento no se conocen los diseños ni la cantidad de piezas que se elaborarán y circularán en el país en los próximos días.